Las fiestas del toro de la vega están a la vuelta de la esquina y el humorista Leo Harlem ha dado marcha atrás y no dará el pergón como en un principio estaba previsto. A los vecinos no les ha sentado nada bien. Este desplante hace unos días varios famosos se sumaron a una campaña del partido animalista contra el maltrato animal oponiéndose precisamente a esta fiesta. Soltar un toro por las calles de Tordesillas, perseguirle a pie o a caballo hasta campo abierto y una vez allí lancearlo hasta matarlo no tiene ni pizca de gracia. No para los colectivos antitaurinos, animalistas y usuarios de las redes sociales que al saber que el humorista Leo Harlem iba a ser el tregonero de estas fiestas que ha hecho al artista recular. Me equivoqué al aceptarlo y pido disculpas si se me ha interpretado mal. Estoy totalmente en contra del maltrato animal y mi intervención estaba basada en criterios de amistad y paisanaje con los ciudadanos de Tordesillas. Según el alcalde de Tordesillas, la decisión de Harlem responde a coacciones. La decisión es, oye, mira, me están friendo por todos lados, he estado teniendo una campaña mediática muy importante en mi contra y no puedo por esto, no doy el pregón. Por lo tanto, no deja de dar el pregón porque le han convencido, sino porque le han extorsionado. Y los tordesillanos se sienten perjudicados. Pues claro que puede perjudicar la fiesta, pero muchísimo. Lo debería haber pensado antes. El ayuntamiento acaba de encontrar nuevo pregonero, el periodista taurino francés André Biard. A quien seguro ni han llegado a llamar es a este listado de artistas, cortesía de PACMA. Gabino Diego. Rompo una lanza contra el toro de la vega. Emma Ozores, Beatriz Rico, Pablo Puyol, la paisana Marta Valverde. Nacida en Valladolid, me siento totalmente avergonzada de que sea una tradición cultural. O Santiago Segura. El rechazo hacia el toro de la vega es tan grande y tan mayoritario que nadie quiere ya prestar su imagen en apoyar un festejo como este. Y eso, con el tiempo, estamos seguros, terminará produciendo que el toro de la vega se acabe prohibiendo. Apadrinado o no, el 16 de septiembre el toro elegido, que así se llama el ídem, saldrá a morir a las calles de Tordesillas. Porque quien no tire padrino no se bautiza, pero de la muerte, de momento, nadie se escapa.